¡Gracias por ver el video! ¡Ahí dormía la gente! ¿Vas a ver qué vista hay aquí? Desde la vista se ve el Valle de la Jaron ¡Guau! ¡Es una pasada! ¡Es chulo! ¡Guau! ¡Otra ventana! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un chalet! ¡Ahí hay una escalera y todo! ¡Vamos a ver! ¡Es una pasada! ¡Ahí está el caballo! ¡Está le hecho todavía! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Sí, aquí! ¡Ahí esto está más nuevo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y aquí puedes venir a dormir perfectamente! ¡No es! ¡Como un señor! ¡Yo tengo ganado un carnet de hacer eso una noche! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Me molaría! ¡Tienes que ver aquí las estrellas que no veas! ¡Es que vaya sitio! ¡Es que vaya sitio! ¡Hicieron el refugio! ¡Es un espectáculo! ¡Ahí está el mulacén! ¡Y el veleta! ¡Qué espectáculo! ¡Si hay un refugio metido en la roca! ¿Cuál es ese? ¿Lo sabes? ¡Qué bonito! ¡Qué pasada de senda! ¡En dirección al Cerro del Caballo! ¡Espectacular! ¡Bueno, que me quedo atrás! ¡Mira, yo que iba a decirle a un amigo mío! ¡Esta ruta es perfecta para ti! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Joder! ¡No, eh! ¡Tienes una buena reída, eh! ¡Pero, pero! ¡Pero tendrás que ir pegando! ¡Es mejor mirando para la pared! ¡Me iré pegando para la pared! ¡Me iré pegando para la pared! ¡Pero te daré que! ¡Pero te daré que! ¡Hostia! ¡Tengo guardarme los palos! ¡Tienes que guardar los palos, tí! ¡Que yo me mareo a la altura! ¡Paso yo para que pase ahí! ¡Tienes que después lo pasas, eh! ¡Me voy a poner atrás que se me veía lo de Javi! ¡Es que es un espectáculo esto, eh! ¡Pero la verdad que el paso ese es un poco! ¡Bueno! ¡Pues esto me lo pierdo yo! ¡Voy a hacer un... un boomerang! Y ese otro sendero, eso... ¡Llegará hasta la playa, eh! ¡Nunca lo pusieron! ¡Pero más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Nos perdimos! ¡Nos perdimos por... ¡La primera vez que vimos! ¡Tenía vuelta... ¡Hacía la vuelta! ¡Vamos! ¡Wow! Se está guiando... Ruta fácil! Ahora os vais a reír, mira que senda va por ahí. Es que nos gusta el cresteo, en vez de venir por esa senda, en vez de venir por esa senda. Hemos venido por arriba, por abajo, total. La Laguna Naranjalonesa. El Poder del Regional. La Laguna Naranjalonesa. La Laguna Naranjalonesa. El Poder del Reino de la Napa. La Laguna Naranjalonesa. Un ataque en el sitio. El Poder del Regional.